hola a todos cómo están espero que se encuentren súper bien hoy me encuentro en mesa redonda y vamos a hacer un vídeo de todo lo que es útiles escolares al por mayor y menor para tu negocio nos encontramos en la galería el portal de andahuaylas aquí les dejo la dirección exacta vamos a ingresar y a la mano izquierda en el primer pasaje está la tienda 101 y 103 comercial diana aquí vamos a hacer un videito de todo lo que es útiles escolares al por mayor y menor así que comencemos pero antes por favor si es nuevo por aquí suscríbete a mi canal ya sabes que todos los datos de esta tienda lo voy a dejar aquí abajo como también el número de contacto bueno aquí tenemos a naomi que nos va a dar los precios de los cuadernos a ver comentame un poquito bueno aquí tenemos diferentes marcas de cuadernos por ejemplo tenemos una marca luxur que te está saliendo 36 soles la docena es el cuaderno más económico que te está saliendo por 36 la docena los precios han variado lo que son del año pasado tenemos diferentes precios y diferentes marcas también tenemos la marca char que te está saliendo 42 soles la docena 42 son es 42 sobre la docena en la marca char es su gramaje es un poquito más que el uso después viene la marca justus que te está saliendo 46 soles la docena 46 soles la docena después te viene la marca loro en la marca loro te está saliendo 62 soles la docena 62 soles la docena este es un cuaderno con más cantidad de hojas y es madurecito también no después tenemos en la marca Alpa que ya son una de las marcas más mejorcitas que está saliendo al mercado no bueno es más conocido a veces la gente lo prefiere más por la cantidad de hojas y porque es madurecita su hoja para que el niño cuando escriba borra no pueda romperse la hoja no este te está saliendo en 64 soles la docena 64 cuantas hojas viene mayormente todo en estos está saliendo 90 90 hojas 90 hojas en todos los cuadernos no todos vienen la misma cantidad de hojas por ejemplo en el económico viene un poco menos en el económico viene menos y tenemos en la marca están porque te está saliendo 74 soles la docena 74 soles la docena bueno aquí tenemos también los colores que son para que piden para mayormente para los niños de primaria no inicial primaria no tenemos por ejemplo marcas reconocidas que es en la marca Alpa tenemos de y consta la marca artesco y la marca faber castell que son marcas conocidas hay una marca más económica la marca china pero la gente casi no prefiere esa marca no por ejemplo en la marca Alpa que están costando 6 soles la unidad en la iconza 650 7 soles en artesco y 8 soles en faber castell 8 soles faber castell son precios variables esos son todos los colores estamos hablando de precio por unidad y si quieres comprar por mayor te sale igual por mayor te sale menos por mayor cuando quieren comprar por gruesa la gruesa por ejemplo así es bien en 12 12 cajitas de colores de por 12 por ejemplo en la marca Alpa por docena te está saliendo esa a 48 soles la docena 48 soles la docena en la marca Alpa en la marca la cosa te está saliendo 60 soles la docena 60 62 en la marca faber castell 65 soles la docena en esta marca faber castell más económico que sea ok aquí también tenemos los plumones no que son que este por ejemplo marcas conocidas también pero este no varía casi el precio de entre los colores y los plumones no son casi lo mismo por ejemplo te vale así 66 50 y 7 soles varía un poco menos en plumón que los colores son precios por unidad son precios por unidad pero precio por mayor también sale casi lo mismo que este los colores 48 60 y 62 en plumones muy bien aquí ya tenemos las marcas más conocidas las más conocidas la Alcon Sartesca y Faber Castell que son marcas pues más conocidas más buenas más durables y no tóxicas como para un niño no obviamente que hay más marcas baratas pero la gente como te digo no prefiere casi siempre muy bien acá también tenemos muchas variedades de lapiceros que estos son ya como para los jóvenes no para la gente de secundaria universitarios no hay unos que prefieren simples y uno que prefieren más buenos no por ejemplo tenemos los lapiceros en faber castell que por unidad normalmente se vende pues ahorita en esta calidad 70 80 céntimos no pero por tosena te sale a 6 6 8 soles en la faber castell y si quieren por mayor por caja tenemos por ejemplo como el el estar acá que es el 0 34 la caja te está saliendo 20 22 sobre la caja tienes en este de acá que también es conocido que es el 0 32 te está saliendo por caja 25 soles y el 0 31 te está saliendo en 28 sobre la caja cada caja trae 50 unidades 50 unidades 50 unidades después tenemos en otras marcas por ejemplo como estabil los que ya son un poquito más más mejores no eso por ejemplo por unidad se vende aquí dos soles esto viene en caja de 12 que te está saliendo en 30 sobre la caja de dos unidades después ya tengo los que son en en este tinta líquida y tengo los lapiceros borrables también no estos son lapiceros que tú escribes y borra normalmente con esta parte de acá eso son los lapiceros borrables estos vienen por caja te está saliendo por ejemplo la marca faber castell te sale la caja te sale 60 soles la caja de 12 unidades prácticamente a 5 soles cada uno y aquí tenemos los resaltadores y los resaltadores por ejemplo hay plumones para pizarra hay plumones indelebles marcadores y hay plumones recargables también no tienen acá están todos los que son los leaky paper acabaría de tamaños por ejemplo ese de aquí cuando esta marca oval que viene en un estuche de dos unidades la caja te está saliendo por 3 por 25 soles la caja viene 30 correctores en la marca oval 30 correctores a 25 soles 25 soles la caja ok y aquí los resaltadores por ejemplo tenemos diferentes marcas por ejemplo tenemos el más económico que es la marca durafán que viene en un cucheres en un estuche de 6 unidades está costando este 10 soles la caja de 6 unidades después tengo pues la marca faber castell también que viene una cajita de dos unidades normalmente por unidad nosotros lo vendemos 3 soles la cajita te está saliendo 30 soles de 10 unidades y en la marca estabilo que es un poquito más caro también en eso viene colores pasteles colores fosforescentes bueno aquí tenemos también las gomas conocidas como colas también tenemos por ejemplo en una marca económica pero tampoco no es una marca tóxica que es la vinicola que normalmente por unidad se está vendiendo 3 soles 50 después tenemos en la marca artesco que te está costando 5 soles y después tenemos la marca faber castell que es una marca más buena y más conocida está saliendo por 6 soles muy bien 6 5 y 350 350 que es la goma más económica más económica pero pega muy bien pega madera papel reply cartón y pega muy bien ok y si quiero comprarme esto por mayor a cuánto me sale por mayor por ejemplo que está saliendo la docena 36 36 soles de docena y en faber castell en faber castell está saliendo en 60 soles 60 soles de dos segundos muy bien también tenemos la que son las gomas en barra que tenemos en la marca artesco y en la marca faber castell hay marcas más económicas también pero hay algunas que mayormente no pegan mucho pero estas marcas son buenas como son en barra tiene que ser una marca muy buena para que pueda pegar muy bien tenemos en la marca faber castell que viene en tres tamaños hay pequeña medianita y un poquito más grande por ejemplo así por unidad está costando tres cincuenta en la marca faber castell y el artejo se está costando tres soles tres soles aquí el artesco y tres cincuenta en faber castell en faber castell y así empacatadito acá vienen 12 12 vienen cuánto me cuesta por ejemplo esa te está costando este 32 soles la docena 32 soles la docena y en el caso de aquí y en el caso de artesco te vale 30 soles la docena 30 soles la docena es el mismo tamaño sí el mismo tamaño hay diferente como te digo tamaño es el pequeño medianito y grande bueno tenemos también las que son las siliconas y estas son siliconas líquidas para los trabajos de los niños de inicial para la gente que también hace trabajos de manualidad eso no tenemos por ejemplo en esta marca vinicola que te está costando seis soles este seis soles por unidad y tenemos en la marca este faber castell que te vale ocho soles por unidad en el caso de este está costando en 58 soles la docena y el de acá te está saliendo 65 soles bueno también tenemos lo que son los embalajes no para los trabajos para los papelotes para pegar los papelotes por ejemplo tengo así de estas son por ejemplo de 15 yardas tenemos de 60 yardas 100 yardas 200 yardas y 400 yardas no el de 15 yardas está costando 12 soles la docena un sol 50 por unidad el de 60 yardas te vale 24 soles la docena y te vale tres soles por unidad el de 100 yardas está costando 40 soles la docena y por unidad está saliendo en 5 soles después tenemos el de 100 yardas no el de 200 yardas que te está saliendo 60 soles la docena 8 soles por unidad y el de 400 yardas te vale 110 la docena y 12 soles por unidad bueno también tenemos todo lo que es papelería no por ejemplo acá tenemos las hojas bond que son infaltables para los trabajos para los exámenes para las copias no el paquete de hojas bond está saliendo 18 soles en la marca milenium de 75 gramos después tenemos también el de 80 gramos que te está saliendo en 20 soles en la marca stanford también no y también tenemos por ejemplo todo lo que son papelerías por ejemplo como papeles de colores papel pasteles tenemos los papeles con diseño variedades de papeles en a4 aquí por ejemplo tenemos los papeles arco iris arco iris esto es cuando está por ejemplo el ciento en ese está costando 8 soles y el paquete entero está costando 30 soles 30 soles el paquete entero cuántas hojas viene viene en un paquete te vienen 500 hojas y en el paquete de 100 te vale 8 soles el 108 soles y el paquete de 500 hojas te vale 30 soles bueno tenemos también todo lo que son en paquetes de sex por ejemplo tenemos los resaltadores que viene por cantidad de 10 hay cantidad de 4 cantidad de 6 cantidad de 8 tenemos los lapiceros de colores que viene por 24 viene por 36 también tenemos los plumones que están saliendo hay cantidad de 48 24 36 72 varias cantidades no esos son los resaltadores tenemos las crayolas con diseño para los niños para que puedan agarrar bien las rayolas los lapiceros los five pennies tenemos también los colores encremados son faber castor aquí lo interesante que me llama la atención con estos crayones porque tiene esa forma bueno esas hormitas son para los niños de inicial una por por el diseño que a veces la curiosidad de los niños y otra como para que los niños puedan agarrar muy bien las rayolas y para que no se puedan romper y son más durables por ejemplo cualquiera de estos 25 soles y aquí hay arriba de papel castell en esa cantidad destacaste está saliendo el de 72 está saliendo en 70 soles 72 plumones a 70 soles en la marca faber castell también tengo la marca arteco que te cuesta un poco que es más más económico y en arteco cuánto está en arteco te está saliendo en 68 el de 72 colores 62 bueno también tenemos lo que son los secs de temperas tenemos por ejemplo la marca la iconza y en la marca arte no en la marca la iconza te está costando 8 soles y en la marca arteco te está costando 9 soles el sec de 7 temperas los diferentes colores vienen colores primarios normalmente por ejemplo viene amarillo negro verde hay azul rojo y colores variados no viene con su paletita y un pincel de regalo en cualquiera de las dos marcas pero también tenemos lo que son los juegos de reglas no por ejemplo tenemos la regla normalmente que es la que vienen por unidad que son el hay de 20 y de 30 centímetros esas son de la marca artesco son súper buenas y tenemos el sec también de juego de escuadras no por ejemplo en la marca artesco en la regla la de 20 centímetros por unidad te vale un sol 18 este la ocena te está costando en 9 soles y tengo también la de 30 centímetros que te está costando a sol 50 que tú lo vendes 18 soles la ocena después tenemos el juego de escuadras también de 30 centímetros que te está costando el juego te vale 5 soles y la de 20 centímetros te vale 3 soles en la marca artesco y aquí tenemos las tijeras las tijeras de forma tenemos aquí para hacer los diseños en papelería en los trabajos mayormente esto piden en inicial no o para la gente que hace sus trabajos también no cada unidad te está saliendo a 5 soles a 5 soles cada una y si hay que comprar así un paquete un paquete te está saliendo en 55 la docena en 55 la docena bueno este es un sec de pinturas para los niños no para los más pequeños por ejemplo en este te viene acuarelas te viene crayolas te viene plumones te viene goma te vienen colores plumones te vienen óleos pastel y te viene una tableta como para que tú puedas poner tus hojas y puedas hacer tus trabajos los niños puedan dibujar colorear y pintar no acá puedes poner las hojas que vienen por ejemplo con esos ganchitos para que puedan coger las hojas y los niños puedan entretenerse guau es un set completo ya este completo y cuál se presenta este set está saliendo en 45 soles la unidad y si me quiero comprar por mayor por mayor que está saliendo por ejemplo te sale en 40 soles por mayor en 40 soles por mayor ya saben en color celeste para niños y color rosado para niñas bueno público general los esperamos en el comercial diana están 101 en la galería del portal mirón andahuaylas y miro quesada bueno tenemos todo lo que es para su lista escolar de sus niños para primaria y secundaria tenemos todo lo que son útiles y generales si vienen con su lista le vamos a hacer un gran descuento preguntan por nada muchas gracias llegamos al final de este vídeo ya saben que toda la información estoy dejando aquí abajo si van a la tienda digan que viene de parte de mi canal por favor y por aquí les dejo mis otras redes sociales para que me sigan y también suscribanse al canal déjenme un comentario y bueno regálame un like hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y y y y